Y además tenemos antes de despedirnos, Joana, imágenes de su ciudad, de la ciudad de Corrientes, la capital provincial, porque, bueno, están buscándole un nombre especial a un lugar especial. Y una iniciativa de la que todos podemos ser parte de alguna manera u otro. Eso es el barrio Ferré. En la bajada del puente general Manuel Belgrano, si uno sigue por Avenida 3 de Abril, son los edificios que se encuentran a mano izquierda. Exactamente. Ese es el barrio Ferré. Es una galería, la primer galería, miren qué hermosas las imágenes, es la primer galería a cielo abierto de la ciudad de Corrientes. Hay que ponerle un nombre. Hasta hoy hay tiempo de participar. Pueden ingresar al Instagram a través de las redes sociales, de distintas redes sociales, a la página oficial de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, del Intendente Eduardo Tazano, y ponerle un nombre, ayudar a contribuir a que la ciudad esté más linda. La ciudad de Corrientes es una hermosa iniciativa también que se puede replicar aquí en la ciudad de Resistencia, decíamos. Tuve la oportunidad de pasar por ahí. Es realmente muy, pero muy hermoso lo que han hecho. Obviamente son todos murales alusivos a la provincia de Corrientes. Hay muchos de los murales con reconocidas figuras del chamamé. Hay murales, como bien lo veíamos allí, por ejemplo, con un carpincho, obviamente, que tienen que ver con las cosas autóctonas y la fauna autóctona de la provincia de Corrientes, por supuesto, muy ligada a los esteros de Levirá. Y a músicos también, muy representativos de Corrientes. Y a músicos también, por eso. Estaba el Pai Julián Zini por ahí también. Muchos instrumentos. Había un toro pintado, haciendo alusión, obviamente, a uno de los grandes chamamés, también de la provincia de Corrientes. Así que, bueno, estaría bueno que se pueda replicar acá también en Resistencia. ¿Por qué no? Exactamente. Es una manera distinta de difundir, de valorar lo nuestro. Y bueno, y en esto que tiene que ver con la posibilidad también de ser parte de esta iniciativa, bautizándole, poniendo nombre. Así que a todos aquellos interesados, tienen tiempo hasta hoy de participar. Y el lunes seguramente vamos a estar contando cuál ha sido el nombre electo.